Caja en la noche, me estás buscando Hay luna llena y la loba estamos cazando Caí en el party, humo volando Di un par de pasos y vi que me estabas mirando Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' llenarte un flon Ni lo pensé, te lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérqueme uno un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un perro HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve No, no se ve Acérqueme uno un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un perro HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Da calor cuando llega perto de mí Que vontade de sentar em você Faz aquele jeito do macetín Mira a mi HD Putra da fumaça tu sarre em mim Tomamos tres goles de prazer Olha nos olhos, olha nos olhos Ah, vai, vai, sentando, quicando e jogando pa' trás Vai, vai, esse cabrón ele perde mais Vai, vai, sentando, quicando e jogando pa' trás Vai, vai, vai Detrás del humo no se ve No, no se ve Acérqueme uno un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un perro HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe na-na-na-na-na-de Como yo no existe na-na-na-na-de Nadie que en la cama lo haga tan tan bien Voy a hacer que tú me dañes Yeah, yeah, yeah Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' ensendarte un blon Ni lo pensé Que lo saqué de la boca, lo tendí y te dices Detrás del humo no se ve No, no se ve Acérqueme uno un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un perro HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve No, no se ve Acérqueme uno un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un perro HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!